Hola niños y niñas de Primero Básico y a todos aquellos que quieren reforzar la lectoescritura. Estamos en una nueva teleclase de lenguaje y comunicación. Hoy nos visita un personaje muy importante, el profesor Binario. Hola profesor, ¿cómo está? Hola profesora, ¿cómo está? ¿Cómo están niños? De nuevo metiendo enfrente a ustedes. Profesor, ¿qué le parece si vamos a reforzar la lección anterior junto a los niños? Muy interesante profesora, adelante, ¡vamos! Vamos. Estamos en el deslizógrafo. Vamos a leer. Recuerda modular con tu boca. E U A I O Ahora la vamos a unir. Eu Ua Ai Io Ahora Ahora, vamos a formar palabras. Lea en tu mente. Ahora, un solo golpe de voz. Viaje Nuevamente Viaje Muy bien Nuevamente Nuevamente En la mente Un solo golpe de voz Media 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 Muy bien Lea en tu mente Ahora, un solo golpe de voz Reina 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 Muy bien Muy bien Ahora, vamos a leer una oración con las palabras que ya aprendimos. Palabra por palabra Ahora, yo voy a la feria. Oración completa Yo voy a la feria Continuamos trabajando ¿Qué le pareció el repaso que hicimos con los niños, profesor Binarios? Muy interesante, profesora Además, repasar es algo muy importante Yo lo mismo le digo a mis estudiantes cuando le hago matemáticas o física aplicada Porque ejercitar ayuda a recordar Así es, profesor Y recordando, profesora, con usted, con el repaso, cuando dijo viaje y dijo reina Yo me recuerdo que una vez fue en un viaje porque me estaban nombrando como caballero de la mesa cuadrada ¿Cuadrada? ¿O era redonda? Redonda parece que es Parece que era redonda No importa Profesor, yo lo quiero invitar a usted junto con los alumnos que vamos con nuestro amigo Arturito ¡Arturito! Arturito es un muy buen amigo mío Tiene ideas muy interesantes Él nos trae una sorpresa ¡Qué interesante! ¿Vamos? ¡Vamos, profesora! Invita a los niños ¡Niños! ¡Prensen mucha atención a nuestro amigo Arturito! ¡Corre video! Hola, amiguitos ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en la feria Y estamos aquí para comprar manzanas Vengan conmigo y busquemos manzanas Hola, señor Buenos días Buenos días, pequeño ¿Quieres comprar algunas frutas? Tengo naranjas, limones, sandía ¿Tiene manzanas? ¿Manzanas? Claro que sí, pequeño Ven por aquí Acompáñame Uy, sí que son muchas Así es ¿Cuánto vas a querer? Quiero siete manzanas, señor Eso sería como un kilo ¿Un kilo? Así es La palabra kilo lleva el sonido k Este sonido lo podemos combinar con nuestras amigas las vocales Y suena En el caso de la palabra kilo, el sonido k Va con la amiga vocal i y suena Aquí Quilo 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 El kilogramo, también conocido como kilo Es la unidad que se usa para medir la masa Es decir, cuánto pesa un objeto Por ejemplo, al comprar frutas o verduras Estos se ponen en una balanza Para determinar la cantidad de kilos que estos pesan Esta unidad de medida nos facilita las compras en la feria Algunas de las cosas que se pueden medir en kilos son Frutas, como la manzana o la naranja, entre otras También verduras, como zanahoria o la cebolla Y también los granos, como el arroz o los porotos En el caso de los líquidos, como el aceite, el agua o las bebidas Se miden en litros, que es otra unidad de medida ¿Y tú, sabes cuánto pesas? Guau, qué importante es el kilo Ahora ya sé, que al ir a comprar a la feria Hay que pesar las frutas o verduras en kilos Así es mucho más fácil la compra Pero, al igual que la palabra kilo ¿Qué otras palabras llevan el sonido? Las siguientes palabras también llevan el sonido Coala Kimono Parca ¡Guau! Ahora sí que entiendo el sonido Muchas gracias, señor vendedor De nada, Arturito Ahora pondré tu kilo de manzanas en una bolsa para que te las lleves ¿Está bien, señor vendedor? ¡Gracias! Y ustedes, niños, recuerden estudiar y hacer todas sus tareas Hagan caso a sus padres y a todas sus enseñanzas Ahora los dejaré con la canción del kilo Estén atentos por si aparece el sonido ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! Cinco kilos Pesaba mi koala Cada vez que él Se ponía a su parca Cierta vez Que andaba por la tienda Le compré un kimono De una muy rara marca Mi koala está creciendo Pesa más de cinco kilos Mi koala está creciendo Pesa más de cinco kilos Cinco kilos Pesaba mi koala Cada vez que él Se ponía a su parca Cierta vez Que andaba por la tienda Le compré un kimono De una muy rara marca Mi koala está creciendo Pesa más de cinco kilos Mi koala está creciendo Pesa más de cinco kilos ¿Le gustó la teleclase, niños? ¡Claro que sí! Miren lo que les tengo acá Lo que traje para poder trabajar Con la nueva lección Kilo Profesor Cuéntenos ¿Qué le pareció? Estuvo muy interesante, profesora Aparte de interesante Fue nutritivo y saludable Y hablando de saludable Me acordé que mi doctor me dijo Que tenía que bajar unos kilos Pero mejor dicho Unos kilogramos A ver, profesor Cuéntenle a los niños Sobre los kilogramos ¡Muy bien! Niños Pero tienen que estar atentos A lo que le va a contar Profesor Binarios Porque después que él termine De contar la historia Vamos a hacer preguntas En el siglo XVIII Después de la revolución francesa Al no tener una medida Para pesar las cosas Y que fuera conocida Y usada por todos Ya que había muchos problemas Para poder comerciar los productos Para comer Vestir Y otros Fue por eso Que el pueblo francés Decidió utilizar La unidad de medida Kilogramo Para que fuese Igual para todos Y así Y así No tuvieran problemas Para vender Y comprar cosas Por lo que todos Podrían comerciar Sus productos Sin problema O sea Cinco manzanas Pesarían lo mismo En todas las balanzas Gracias a esto Hoy en día Podemos comprar Muchas cosas Gracias a esta unidad De medida Como son Un kilogramo De plátano Un kilogramo De azúcar Dos kilos De papas Un kilogramo De harina Hoy en día Usamos mucho La palabra kilo Pero su utilización Correcta Es kilogramo Ya que kilo Es el prefijo Que significa mil Pero mil qué Mil gramos O sea Mil gramos Es igual A un kilogramo Y esta es la manera Correcta De llamar A esta unidad De medida Kilogramo Muy bien niños Estuvieran atentos Ahora vamos Vamos con las preguntas Desde cuándo Se usa la palabra Kilo Excelente Excelente Se utiliza La palabra kilo Desde el siglo XVIII Después de la revolución francesa Vamos con la segunda pregunta Nombra algunas cosas Que se puedan comprar Por kilo Muy bien Naranjas Azúcar Harina Y muchas otras cosas más Por ejemplo El azúcar El azúcar también El azúcar rubia Vamos con la tercera pregunta ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la palabra correcta? Muy bien Kilogramos La palabra correcta Como lo enseñó el profesor binario Es Kilogramos Profesora Yo le tengo un desafío Un desafío para mí niños Miren Yo siempre le hago desafíos Ahora me tocó a mí Dígame Y también para los niños También para ustedes Así que atentos ¿Qué pesará más? ¿Un kilogramo de plumas O un kilogramo de plomo? Ah profesor Yo lo sé Los dos pesan lo mismo Excelente Espero que hayan respondido lo mismo Porque un kilogramo de plumas A pesar que es mucho volumen Pesa lo mismo que un kilo de plomo Porque ambos son un kilogramo Muy bien Muy bien profesor Ahora yo lo quiero invitar a ustedes Juntos los niños Que pasemos al delisógrafo Para trabajar la palabra ancla Que es kilo Vamos a trabajar Con la palabra ancla Kilo La palabra kilo La separamos en sílaba Kilo Sonido por sonido K I L O La juntamos en sílabas Ki Lo Un solo golpe de voz Kilo Vamos a dejar La sílaba ki La que podemos escribir La palabra Kiosko La sílaba ko Koala La sílaba ku Kung fu Que es un arte marcial Que Kerozene Que es un derivado de la parafina La sílaba ka Del kaki Vamos a formar una oración Con kaki Voy a la feria A comprar Kaki Lean en la mente Ahora un solo golpe de voz Kaki Vamos con otra palabra La lee en la mente Un solo golpe de voz Parca Nuevamente Parca Vamos a formar una oración Vamos a leer la oración palabra por palabra El koala El koala come hojas Oración completa El koala come hojas Nuevamente El koala come hojas Seguimos trabajando Nos encontramos en la pizarra cuadriculada Recordar que deben respetar los márgenes en cada costado Y recordar que tienen que escribir donde están las X Comenzamos con puntos de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Nos saltamos dos cuadros Uno, dos Puntos de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Continúan hasta el final Seguimos la segunda X Puntos de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Ustedes siguen hacia el lado Puntos de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Pestaña larga porfiada Doblo Doblo Bajo Mano Y por último vamos a escribir la palabra Kilo Puntos de partida Pestaña larga porfiada Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Pestaña corta Mano Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Mano larga Por último Por último pongo el puntito a la I Lo escriben dos veces Recordar sin salirse del margen Seguimos trabajando Nos encontramos con el cuaderno de escritura Con espirales blanco En la página 62 Recuerda tu lápiz y tu goma Vamos a trabajar Vamos a escribir Comenzamos con el punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Dejo dos espacios Continúo Punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Ahora tú continúas También en la segunda fila Seguimos con la palabra Punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo Por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Y voy por la I La L O Al final pongo la I Kilo Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Me devuelvo Doblo Bajo I E O Punto Ahora continúa Trabajaremos el cuaderno de rutina Recuerda que solamente vamos a trabajar donde están las X Y respetar los márgenes Comenzamos Comenzamos con punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Dejo dos espacios Punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Dos espacios Punto de partida Pestaña larga porfiada Bajo por la línea Me devuelvo Doblo Bajo Mano Y así deberás continuar hasta llegar al margen Y completando la tarea Recuerda que al finalizar la escritura Tienes que hacer una línea de término de color Finalmente podrás pintar la imagen Sigue trabajando en silencio Niños y niñas Hemos llegado al final de esta lección Profesora ¿Y ese sonido? ¡Mire! ¡Es Don Jorge! ¡El cartero! ¡Hola Don Jorge! ¡Bienvenido! ¿Qué nos trae hoy? ¡Hola profesora! ¡Qué gusto verle! ¡Mire! ¡Esta es la correspondencia de hoy! ¡Hace de que las tres! ¡Que son muy entretenidas y me hacen aprender mucho! ¡Esa es la última por hoy profesora! ¡Ahora les dejo porque tengo que seguir entregando! ¡Adiós! ¡Chao Don Jorge! ¡Chao Don Jorge! ¡Cuídese! ¡Que esté muy bien! Niños y niñas Recuerde de enviar sus trabajos a esta dirección Pueden ser saludos Pueden ser poemas Canciones Sus dibujos ¡Chao! Porque Don Jorge nos traerá sus mensajes Estará en este programa Así que recuérdenlo Envíenlo Y también niños Recuerden visitar nuestra página en YouTube La cual es Teleclases Chile Suscríbanse Y recuerden Vean las lecciones una y otra vez Para poder leer mejor Niños Le hago recordar Que deben todos los días Tener un horario para estudiar Y también tienen que portarse bien Y lo más importante ¡Comer sano! El profesor binario Se acaba de ganar una naranja ¡Oh! ¡Qué rico! Yo estaba acostumbrado a las manzanas ¡Chao niños! ¡Chao niños! ¡Hasta la próxima clase! ¡Chao niños! ¡Chao niños! ¡Chao niños! ¡Chao niños! Gracias.